Fueron cientos las personas que a lo largo del día se hicieron presente en la catedral metropolitana para darle el último dios a Edgar Pérez. Entre ellos, amigos de infancia como Gerardo Agámez, quien desde que estaban pequeños compartió grandes momentos con el narrador. Yo conocí a Edgar Pérez cuando llegó a la compañía Pato, que el papá era soldador. Él tenía como siete años más o menos. Yo tengo 84 años y él murió como a los 82. Gerardo recuerda con cariño el trato sensible y sincero de su amigo Edgar, muy diferente a la imagen que tenía el locutor en los micrófonos. Trabajaba en el taller como mecánico porque a él le gustaba la mecánica y cuando se hacían las fiestas de bazares que hacía el padre Cadavid, él cogía el micrófono y animaba a los bazares del padre. Después nos trasladamos a Bagre. Tras algunos años de estudiando en Medellín, el reencuentro de los amigos se dio en Barranquilla de manera muy casual. Bueno, hacíamos lo mismo y conformamos un equipo once deportivo, un vato, que el papá era el presidente del equipo. Él tenía una mano como seca y lo pusimos mano y santo. Todos los ahí lo decíamos mano y santo, era centro fútbol del equipo. Le iba bien, era goleador. ¿Ah? Le iba bien, era goleador. Era goleador, sí. Verga, persona, era una persona muy querida, muy amable. Siempre tenía una sonrisa en los labios. No. Muy buen amigo, compañero y todo. Excelente persona, que Dios lo tenga en su santa gloria. Pache, un relator de gran trayectoria y éxito en la ciudad de Bogotá, recordó que el estilo y técnica de Perea son únicos. A ver, era una especie de técnica especial la que tenía Edgar. Hay quienes usamos las técnicas vocales porque las estudiamos, porque hemos sido académicos. Yo creo que esa fue la gran ventaja de Edgar. Edgar era una combinación de garganta y corazón. Entonces, todo lo que hacía, lo hacía de esa manera. Y cuando esa cosa se produce, cuando se produce ese nexo, ¿no es cierto? Yo creo que se pueden hacer cosas que son excepcionales. Y Edgar por eso fue excepcional, porque logró vincular la garganta. Él no tenía ninguna intención de tener técnica vocal. Él lo que tenía era una garganta unida al corazón y todo lo que hacía, lo hacía de esa manera, con esa sinceridad. Entonces, cuando eso sucede, que no sucede muchas veces en la vida, ni todo el mundo es capaz de unirlo, pues hay hechos excepcionales, como es el caso de Edgar. Pese a que siempre se habló de una rivalidad en los micrófonos, Andrade confirmó con anécdotas que siempre existió un gran cariño entre los dos. Yo recuerdo una anécdota que nos pasó en Martinica, que me parece que ahí define cómo éramos de amigos los dos. Fuimos Caracol y RCN a transmitir un partido de la selección francesa con la selección colombiana Martinica. Y las cabinas, como no transmitía sino Caracol y RCN, las cabinas quedaban contiguas. Teníamos dificultades para salir al aire desde allá. Y entonces yo le digo a Edgar, espérame aquí que yo voy a mirar cómo vamos a resolver ese tema de las cabinas. Y yo fui, cuando volví, él estaba transmitiendo en la mía, yo me sentí a reírme. Otra persona arma un cuento, no es cierto, lo agarra a golpes o le discute. No, yo me puse a reír, me puse a reír porque éramos nosotros, cómplices absolutos. Cuando terminó el partido pasó a la cabina que era la de él, donde yo ya estaba para poder transmitir. Y me dijo, ven, vamos a comer y te doy un consejo, nunca dejes al ratón cuidando el queso. Perea sin dudas dejó una huella en el corazón de los aficionados, pero una firma indeleble en sus amistades que por siempre lo recordarán como el más grande, el campeón.